Yo creo que si camino de tu lado todo cambiará Que si yo abro mi corazón tú lo llenarás De ese amor incomparable tú me darás Oh, yo creo que si camino de tu lado todo cambiará Que si yo abro mi corazón tú lo llenarás Quiero creer que tú conmigo siempre estarás Por siempre amarte, por siempre adorarte Y que para siempre estés junto a mí Por siempre amarte, por siempre adorarte Y que para siempre estés junto a mí Creo que si caminas de mi lado todo deja que hagas Que si abres tu corazón yo lo llenaré De ese amor incomparable yo te daré Yo creo que aunque tú pases por pruebas Yo siempre estaré Porque en medio de la tormenta yo cumpliré Por siempre amarte, por siempre adorarte En la certeza que por siempre estaré Y que para siempre estés junto a mí Por siempre amarte, por siempre adorarte Y que para siempre adorarte Y que para siempre estés junto a mí Y que para siempre es que asusten Y que para siempre adorarte Y que para siempre estés junto a mí Y que para siempre adorarte Gracias por ver el video